Hola gente, quería hacerles este videito explicándoles sobre esta datación que les hice yo aquí a donde va el trompo esto normalmente viene un trompo aquí, un trompo de presión de aceite y él es eléctrica eléctricamente y trae acá y viene acá a esta señal, pero en esta máquina esto presentaba mucho problema entonces opté por lo más lógico, manguera de alta presión, la traje aquí y aquí como podemos ver está el reloj, está el reloj que nos indica entonces miren yo enciendo la máquina y la presión de aceite ahí mismo me muestra recuerden que hoy está entre 60 y 90 la presión de aceite, ahí como lo podemos ver está en 60 entonces miren esta es la adaptación, por aquí cuando me hubiera de alta presión y viene acá, me manda la señal que yo necesito para saber que la bomba tiene presión de aceite entonces ahí me está enviando la señal, ya apago en la máquina para poder seguir haciéndoles el video instructivo y mostrándoles como hice, hice una pequeña platina, hice el hueco lo amplié a la medida del reloj y lo aseguré, entonces como podemos ver, y este tiene para ponerlo de noche para ponerle luz cuando tú prendes alguno de los, aquí él te va a mostrar la señal de luz entonces quería hacerles este pequeño video mostrándoles también sobre este tema que para mí es mejor así en reloj que en testigo acá porque puede fallar, lo que es la parte eléctrica puede fallar y no te va a mandar la señal o al contrario te va a mandar señal y probablemente la bomba no tenga ningún problema sino que puede ser un corto o algo entonces pienso que la manera más lógica y la más efectiva es poniéndole su reloj de temperatura como se puede ver aquí está bien organizado aquí está la parte donde se le conectó la manguera recuerde aquí esto lleva un bocín metálico entonces uno mete el bocín y al uno darle ajuste el bocín se expande internamente y sella, mira, no hay fuga de aceite por ningún lado lo mismo en esta parte de acá tampoco hay fuga de aceite entonces y esta es manguera de alta presión no tenemos problema, si fuera manguera si fuera manguera de de cobre pues podría haber peligro porque hay unas que lo traen con manguera de cobre y el cobre, el tubo se puede partir en cambio en este caso no utiliza manguera que es más viable y y está más protegido este este sistema, ¿no? entonces nada mi gente quería hacerles este videito y explicarles ese motivo por el cual hice este esta datación bueno mi gente, nos vemos en otro próximo video gracias por ver el video ¡Gracias!